El gobierno municipal ha decretado la medida de controles al ingreso al sector del mercado para prevenir el contagio del coronavirus. No es cerrar la zona comercial, es organizar el ingreso de personas para que sea más ordenado la presencia de ciudadanos al momento de abastecerse. El acceso se hace de la siguiente manera. Para peatones, las entradas son la calle 11 con carrera 13 esquina de Francisco Giraldo y la calle 8 con carrera 15 La Rutina. Para los vehículos, el ingreso es la calle 8 con carrera 15 La Rutina y la salida la calle 7 con carrera 13B Santa Ana. El mandatario de la ciudad verificó las medidas. Bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo para poder controlar esta zona del sector comercio que ha sido de bastante indisciplina y nos preocupa mucho que se nos convierta en un foco de propagación del COVID-19. Hoy, en el primer día, estoy recogiendo el balance de las dos entradas. Me dicen que ha sido un balance positivo y que la gente poco a poco irá entendiendo cómo va a ser el mecanismo para poder acceder al mercado público. Este proceso de prevención tiene como objetivo salvaguardar la salud de los socañeros. Las personas podrán ingresar con su respectivo pico y cédula y los comerciantes con su respectivo permiso.